Roberto Mejía Pérez, secretario general de gobierno, dio a conocer para este medio de información que hasta el día de hoy lunes no existe en el estado de Nayarit ningún caso de influenza porcina. Sin embargo, el destacado político Nayarita dijo que por indicaciones del gobernador del estado, Ney González Sánchez, se suspendieron las clases en todas las escuelas del estado, desde la universidad hasta preescolar. Se está cumpliendo cabalmente, no tenemos afortunadamente ningún caso de influenza porcina en Nayarit, pero creo que era conveniente que se tomaran las medidas de precaución, así como lo marcan las autoridades de salud. Sobre este mismo tema, Roberto Mejía pidió a la población en general que se apliquen de manera individual las medidas de precaución requeridas para evitar cualquier tipo de riesgo. El mensaje a la población es el mismo, cuidarse, lavarse bien las manos, si hay fiebre elevada, si hay tos, si hay escurrimiento de moco, si hay dolores musculares o articulares, pues acudir inmediatamente a la clínica, evitar las concentraciones masivas, eso es muy importante, sobre todo en los lugares cerrados, que es al toser o al estornudar el virus se difunde rápidamente. Entonces creo que si tomamos todas estas medidas, Nayarit va a estar blindado, excepto la gente que va llegando de fuera, por eso están teniendo retenes de salud en las centrales de autobuses, en el aeropuerto, en las fronteras de Sinaloa y de Jalisco, para hacer una revisión al que va entrando, a ver si no trae algún síntoma de gripe o de tos. Posteriormente, Mejía Pérez ratificó que en Nayarit no hay ningún caso de gripa porcina. Estamos negativos, no hay ningún caso positivo en cuanto a influenza porcina. Los casos que se han presentado, pues es la gripa común y corriente que se viene presentando en estas temporadas de cambios de temperatura. Finalmente, el secretario general de gobierno especificó que el virus de la gripa porcina tiene un promedio de vida de hasta 48 horas. Se cree que hasta 48 horas, el periodo de incubación es de 5 a 7 días, por eso algunas gentes que viajaron fuera de aquí o que estuvieron en los centros donde hay mayor incidencia, que es el Distrito Federal, Estado de México y San Luis Potosí, pues deben estar alertas, atentos a si presentan algún síntoma de estos que te mencioné. Gracias.